Summer Camp es una aventura inmersiva con una gran componente narrativa diseñada expresamente para realidad virtual. El juego pretende ir un paso más allá de la forma en la que se cuentan historias en realidad virtual y para ello Studio Future está desarrollando una tecnología llamada Vivo que añade reactividad a los personajes que aparecen en el juego. Esta tecnología utiliza inteligencia artificial en combinación con animaciones procedurales y edición VR para conseguir respuestas y comportamientos realistas de los personajes NPCs. En Summer Camp la historia se desarrolla a nuestro alrededor y la vivimos en primera persona de manera inmersiva ya que todo el entorno y los personajes que nos rodean evolucionarán con nuestros actos.